¡De fiesta! Con el acordeón de la banda 7 ¡Mujer! Hacemos una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin Se te olvidó Matas aquel amor Tan puro como miel Tan claro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Para que lo baile Mi Ecuador entero ¡Agua! Estoy muy triste Estoy muy triste Tú te vas Lejos de mí Regresa pronto mi amor Regresa pronto Porque sin ti No sé vivir Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Música Música Llorará, llorará Música Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora cuando veo la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora cuando veo la cosa más bonita Y hombre Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tardar la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tardar la cosa que quiero Hay hombre Como la caricia de una mujer Siendo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Siendo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Y aquí está, tu banda 7, con sabrosura Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro yo aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que todo sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa, te equivocaste de palo petra, ya voy Quítala del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quítala del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacilas más que mi orquesta, nena Quítala del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Acurruca la negra Anda Y allí en el barrio Nicaragua, para que lo goce la familia Casanova Vengo a decirte que me voy Y ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, mi viento se las llevó Que la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Bújale! Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti, soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes, que tú, tú vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más ¡Suscríbete al canal!